10 minutos al final por los enfermos, por las peticiones que tengan, gloria al Señor, el Señor me los bendiga, así dejo con ustedes a mi hermano. Gloria a Jesús, bien, Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos, esta mañana le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, porque sabemos perfectamente que no es el hombre el que impacta, amén hermano, el que impacta la vida del hombre, amados hermanos, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios bendiga a todos mis hermanos que nos miran a través de las redes sociales, en la comunidad de sus casas, esta mañana pues va a llegar ese mensaje de salvación, porque el ser humano, alabado sea Dios, no va a tener excusa que nunca escuchó la palabra de Dios, así que esta mañana pues les saludo humildemente, mi nombre es Cristian Martínez, humildemente por pura misericordia predicamos el mensaje de salvación, ¿sabe? yo muchas veces menciono esta palabra misericordia, porque si nosotros aplicáramos la Biblia en nuestra vida, conforme a lo que nosotros mereceríamos, no tendríamos que estar aquí, dice la palabra en el Señor en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, aleluya, mas sin embargo, alabados sea Dios, nosotros no estamos huertos, sino que estamos vivos, alabando a Jesús de Nazaret, bendito y alabado sea su nombre, por decir que mis amados hermanos, gozémonos, porque Dios esta mañana me regalaba una palabra, y la quiero compartir con ustedes, amén, así que esta mañana pues en la comodidad de su casa, quiero que nos vayamos a las Sagradas Escrituras, en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, para la gloria de nuestro Dios, y leemos la Biblia honrando la Trinidad, y dice su letra así, de la siguiente manera, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a alguien, esto es, a los que conformen su propósito, son llamados, quiero trabajar bajo un tema esta mañana humildemente, y el tema es, mi amado hermano, vale la pena sufrir, amén, hermano, yo no sé cuándo comparten esa palabra conmigo esta mañana, pero te puedo decir en el nombre de Jesús, que vale la pena sufrir, alabados sea Dios, amén, hermano, ¿sabe por qué me expreso de esta manera esta mañana? mi amado hermano, porque sí reconozco, que al final del proceso, al avanzar el Señor, vamos a experimentar el poder, la gloria del Rey de Reyes, y Señor de Señores, porque ese es el propósito de Dios, que amado hermano, tú experimentes el poder de Dios, ¡Aleluya! porque Dios te ha mandado a hablar con un propósito, mi amado hermano, no para que te sigas lamentando, no para que sigas murmurando en contra del proceso de Dios, hermano, si el Señor te ha mandado a hablar, si el Señor te está pasando por un proceso grande, es porque Él te quiere bendecir, es porque Él te quiere restaurar, es porque Él quiere que tú mires y experimentes el poder de Dios, y a su nombre sea toda la gloria, ¡Aleluya! porque una cosa es ver la gloria de Dios, y otra cosa es experimentar el poder de Dios, yo puedo ver la gloria de Dios reflejada en la vida de otro hermano, que por pura misericordia el Señor lo use, hermano, yo no puedo ver hermano, pero amado hermano, yo quiero experimentar el poder de Dios, Dios, yo sé que muchos que me están viendo a través de las redes sociales, tienen sueños, ¡Aleluya! tienen anhelos, y qué bueno hermano, porque no es malo pedir, la palabra me respalda, dice Mateo 7, 7, pedir, y se gozará, pero dice más adelante, ¡Buscar! Y ese es el problema de muchos hermano, o sea, muchos queremos de Dios hermano, muchos queremos experimentar el poder de Dios, pero no queremos pagar el precio, y tal, amá, la iglesia del Señor ahora en día está durmiendo hermano, la iglesia del Señor, alamado sea Dios, hermano, no he entendido el propósito de Dios, y tal, amá, treme, pero te tengo una noticia, la última hora, un día el Señor no va a pedir cuenta, y va a estar duro el proceso, dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo, su sangre, porque tuve hambre, y no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, hay gente tan miserable hermano, que ya perdió la visión de Cristo, y esa palabra de mal Apocalipsis, 37, dice la Biblia, miserable, pobre, ciego y desnudo, va a ser el hombre delante de la presencia de Dios, y a su nombre sea la gloria, hay gente tan miserable hermano, que ya perdieron la visión de Cristo, hay evangelistas hermano, hay pastores, aleluya, grandes hijos del diablo, el amado sea Dios hermano, que ya perdieron la visión de Cristo, aleluya, y esa palabra hijo del diablo no es mala, Hechos 13, 10, ahí está esa palabra, bendito Dios, aleluya, amén hermano, hay gente que anda predicando ahora por dinero hermano, hay gente que si no es el billete no se mueve, que Dios va a reprenda al diablo, es que nosotros hermano, no andamos por las monedas, no alzama y azoa, nosotros andamos, porque estamos agradecidos, delante de la presencia de Dios, y a su nombre sea la gloria, estamos agradecidos hermano, yo esta tarde me dirijo para el Urdes, sin cocedros, a predicar una campaña, y declaro que van a haber almas para Cristo, porque ese es el propósito, el Señor no nos mandó a hablar, para que estemos hermano, como que somos estampillas, aleluya, dentro de la casa del Señor, yo con eso no me estoy expresando, que es malo que tú no pases dentro de la casa de Dios, porque es necesario alimentar las ovejas, pero es necesario también salir a las calles, a predicar el mensaje de salvación, aleluya, es necesario hermano, lastimosamente muchos que ya perdieron la visión hermano, dice la Biblia primera del Timoteo 610, porque en raíz de todos los males, es el amor al invierno, en el cual codizando algunos, se extrañaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, Dios bendiga a los hermanos de Judas, alabados a Dios Judas, por 30 piezas de plata, vendió el Maestro, yo no sé por qué tú has cambiado al Maestro, y aunque no me diga amén, alabados sea Dios el que caiga otorga, hay gente que este tipo de mensaje no le guste más, y hay pastores flojos, alabados sea Dios como evangelista, de igual manera que no le gusta predicar este mensaje, porque siente el temor, que la oveja y las ovejas se vayan, le puede decir algo en el nombre de Jesús, el que es de Dios es de Dios, alabados sea nuestro Dios, amén, aleluya, ¿quién le dijo? sus discípulos a Jesús, 660 del libro de Juan, al oírla muchos discípulos dijeron, durece esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿por qué? porque no soportaban hermano, es que el Maestro no andaba jugando como usted muchas veces, que anda claudicando entre dos pensamientos, no hombre, dígale que está en la pala suya esta mañana, decidiste, dígale, alabados sea Dios, amén, es que aquí no podemos andar adorando al diablo, no, 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 aquí tenemos que plantarnos como cristianos, y predicar el mensaje real del Todopoderoso, aleluya, gloria a Dios, sí hermano, dice 1 Corintios 10 21, no pueden beber de la copa del Señor, y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor, y a la vez de la mesa de los demonios, en el buen salvadoreño, para el que usted me entienda, o estás comiendo con el diablo, o esta mañana te reconcilias con Dios, y empiezas a hacer las cosas bien para Dios, porque no es para el hombre que estás trabajando, mi amado hermano, tú estás trabajando para Dios, pero hay gente que, amado hermano, necesita ahora en día, uy, seguir siendo aprobada por el hombre, no, no, el apóstol Pablo decía, en Galatas 1 10, pues busco ahora a favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, escucha esto, no sería servo de Cristo, el Señor quiere que te plantees, es que el evangelio hermano, no es religión, esto no consiste en gritos, a ver quién grita más, a ver quién se viste mejor, que Jehová reprenda al diablo, esto se llama Yulo, esto se llama oración, alabado sea Dios, porque el éxito de la iglesia de Dios, se llama Yulo, se llama oración, y a su nombre sea la gloria, creo que esta mañana estoy caiendo mal, y que bueno por ello hermano, porque hay gente que no le gusta este mensaje, pero a mí la Biblia me respalda, dice Salmo 33 4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad, ya no te sigas lamentando, sabes que es lo más duro ahora en día, que hay gente que se lamenta, de los procesos que está pasando, sabes algo, sabes por qué te está pasando tantos procesos, porque lastimosamente te descuidaste hermano, lastimosamente le abriste las puertas al diablo hermano, lastimosamente perdiste la visión de Cristo, alabado sea nuestro Dios, dice la Biblia en Santiago 1 14, cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado para el mal, ni el tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado se lo ha consumado, da luz a la muerte, hay gente que ya está muerta, hay gente que ya no siente, me agradece, la velaron, hicieron un velario, alabado sea Dios, gloria a Dios, amén, hay gente que ya no siente nada, van a los cultos hermano, uy dice que aburrido está el culto, no me gusta como pedir que el hermano, que Dios va a reprender al diablo, es que aquí no hay nadie de nosotras, el Samaya Soa, el que toca los corazones, el que sana se llama, Espíritu Santo, aleluya, porque Dios no comparte su gloria, con nadie de nosotros, dice la Biblia San Juan 541, gloria de los hombres, no recibo, y esta palabra de Dios hermano, y espero le guste, y si no le gusta, pues mala suerte, yo no puedo ser nada hermano, Dios va a ir a nada, al sacerdote Ezequiel, y le decía en el 318, cuando yo dije en el empillo, de cierto morirás, y tú no la molestares, ni le hablares, para que el empillo, sea percibido en su mal camino, al fin del que vive, el empillo morirá por su maldad, pero su sangre la mandaré, de tu mano, quien cree que es el empillo, mucho me puede decir, el empillo es el que no es cristiano, no se equivoque, el empillo está dentro de la casa, del Señor, ¿sabe qué significa empillo? un derivado de impiedad, de maldad, de pecado, pues ahora la iglesia se tapa, hay gente que está predicando, y talama, detrás del ministerio, y tenga el orterio, ando, y talama, y su, hay gente hermano, que está cantando, la Dios detrás del ministerio, y está en fornicación, alabado sea Dios, y talama, yo no te conozco, pero dice la Biblia, Amos 3, 7, porque no hará nada, que va el Señor, sin que revele su secreto, a su siervo, los profetas, esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios, y a su nombre, sea la gloria, amén, hermanito, Dios bendiga a todos los que siguen conectando, Cristo los ama, Dios es bueno, y si ustedes no han conocido Cristo, esta es una mañana, de misericordia, en la cual usted puede, renovar su voto, dice la Biblia, el Crescate 94, aún hay esperanza, para todo aquel, que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo, que los muertos, porque los que viven, saben que han de morir, pero los muertos, nada saben, ni tienen más panas, porque su memoria, es puesta en el olvido, hay gente, que esta mañana, hermano, la van a enterrar, hay gente, que la están matando, aleluya, porque hermano, porque ese evento, de la muerte, amado hermano, tarde o temprano, a usted y a mí, nos va a llegar, nos gustó, no nos guste, oiga tarde o temprano, en la muerte, nos va a sorprender, pero, y talama y soa, pero que bueno, que nosotros, podemos decir, verdaderamente, estamos preparados, el apóstol Pablo decía, en Filipenses 1 21, porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es gananza, la van a ser Dios, pero este hombre, sabía lo que estaba predicando, él vivía, lo que predicaba, pero hay gente hermano, que se para a pregonar, la palabra, y le pega con todo, yo no estoy en contra de eso, pegale con todo el mensaje, porque de eso se trata, pues, dos mensajes principales, hay, enseñanzas, hay muchas, pero el primer mensaje, nada más de manos de llamamiento, el segundo mensaje, de alerta, ¿por qué? porque el iglesia, hay, saca, talama, tiene que estar preparada, hay muchos que están esperando a Cristo, pero lastimosamente, si Cristo viene esta mañana, te vas al infierno, ¿por qué? porque dice el reino 12 14, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá, al Señor, aleluya, ¿qué te sirve que estés esperando a Cristo? Si no estás preparado, oiga, pero esta mañana, es una mañana de misericordia, que el Señor, está teniendo para con tu vida, ¿sabe por qué? el Señor no ha venido, por su iglesia amada, dos cosas principales, en primer lugar, porque la iglesia, no está preparada, en segundo lugar, porque hay un montón de gente, alabado, o sea Dios que necesita, venir al camino del Señor, es por eso mismo que nosotros, hermano, andamos predicando como locos, a nosotros no nos importa, que pandilla hay, que sea de la máquina, la mao mao, la 18, nosotros no nos importa, nosotros hermano, no andamos viendo, a ningún hijo del diablo, nosotros andamos predicando, el mensaje de salvación, aleluya, y a su nombre, sea la gloria, si amén, y a poco estuve aquí, en Campo Verde, hermano, Campo Verde 2, ahí estuve predicando, de los varones, porque esos varones, necesitan del Señor, hermano, ellos necesitan de Dios, estuve en Vía Lourdes, alabado sea Dios, hermano, porque, porque Dios no hace, excepción de personas, muchas veces nosotros, somos los que hacemos, excepción de personas, alabado sea Dios, hermano, primero miramos las apariencias, de las personas, para nosotros poder venir, y desatar, una palabra de bendición, bendito sea nuestro Dios, o sea, hermano, el evangelio, no es religión, el evangelio, es poder, y potencia de Dios, dice, primera de Corintios 4, 20, porque el reino de Dios, no consiste en palabras, sino, en poder, oiga la palabra, que el apóstol Pablo, declaraba, y sabemos, que los que aman a Dios, cuantos aman a Dios, aleluya, dicen en su casa, pero es un gran flojo, para trabajar, alabado sea Dios, anda, quita la mano, oiga, anda poniendo excusas, bendito Dios, para servirle a Dios, hermano, es que mire, me duele la garganta, alabado sea Dios, que Dios va a arrepender al diablo, hombre, amado hermano, cuando usted y yo andábamos en el mundo, nos tirábamos con todo, y ahora dentro del evangelio, alabado sea Dios, no queremos servirle a Dios, no, no, esto alabado sea Dios, hermano, es para la gloria de nuestro Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, si en el mundo, yo no me tiraba con todo, nos metimos a la pandilla, en el año 1992, creo que usted me había nacido, dice, y nos metimos, amén, mis amados hermanos, y estamos aquí, por pura vencer, joder, a mí como no servirle a Dios, pues, si aquí el día de mañana, nos matan a una campaña, gloria sea Dios, hermano, si nosotros nos vamos a ir a gozar, a las bodas del cordero, alabado sea Dios, oiga, dice la palabra del Señor, repito, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan, a bien, allá estaba el apóstol Pablo, y sí, hermano, estaba en el cepo, estaba agatado, de pies y manos, no podía moverse, pero el diablo cometió un grave error, como lo ha hecho contigo, el diablo se equivocó contigo, dile que está la partuilla, yo no sé, pero esta mañana, yo puedo sentir algo hermoso, de parte de Dios, y está la mano, yo puedo sentir la presencia, del Espíritu Santo, amén, hermano, yo siento unos abrazos, y sé que no estoy solo, el Señor está conmigo, Él está contigo, dile que está la partuilla, Dios está contigo, quizás en tu proceso, que estás pasando, aleluya, ahora en día, mi amado hermano, aquella persona, que te dice, que te amaba, alabado sea Dios, los más cercanos a ti, terrenalmente hablando, alabado sea Dios, quizás, amado hermano, te están criticando, justamente con los demás, pero quiero decirte, algo en el nombre del Señor, hay alguien que te ama, al Samaya Soba, dice el Señor, que Él es lento, pero Él es seguro, que no te preocupes, dice el Señor, vienen los cambios, vienen cambios, a tu vida mujer, porque te preocupas, dice, el Señor viene haciendo cambios, esta mañana, al que el diablo, no le guste nosotros, declaramos una palabra, la victoria, para tu familia, declaramos, al pandillero, del 18, de la MS, para que Jesús, de Nazaret, y a su nombre, sea la gloria, amén hermanito, declare esa palabra, esta mañana, en el nombre de Jesús, esta palabra, tiene poder, el pandillero, tiene que darse cuenta, que Jesucristo, tiene poder, si es a mí, la basura, que usted anda viviendo, usted no soporta, porque la vida sin Cristo, es basura, y esa palabra no es mala, filipense, entre siete, el apóstol Pablo decía, pero cuantas cosas, eran para mi ganancia, las he estimado, como pérdidas, por amor de Cristo, y ciertamente, aún estimo, talas cosas, como pérdidas, por la excelencia, del conocimiento, de Cristo Jesús, mi Señor, oiga, por amor del cual, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, esa palabra no es mala, lea la Biblia, estudia la Biblia, deje un rato, en las redes sociales, alabado sea Dios, porque va a agarrar fuego, con todo y teléfono, aleluya, y a su nombre, sea la gloria, son tres, cuatro de la mañana, y el hermanito, le está pegando, con todo el chap, alabado sea Dios, la hermanita, instala a las manos, oiga, hermanos, en la vigilia, la gente se duerme, porque, hasta colchonetas, con almohadas, ya va a que Jehová, revela el Dios, aleluya, cuantos se gozan, en la palabra, y aunque no se gocen, mala suerte hombre, díganle que está la presuya, gozaste muerto, díganle, y como vas a sentir algo pues, si no querés nada, como el Señor, dice la Biblia, Isaías 55, 6, buscaba Jehová, mientras pueda ser, allá, tenemos que buscar a Dios pues, pero no, el hermano anda buscando a la hermana, el hermano anda buscando al hermano, alabado sea Dios, no, 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 es que esto no consiste, mi amado hermano, en cosas vanas de esta tierra, Mateo 24, 35, dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra, pasarán, pero mis palabras, no pasarán, allá estaba el apóstol Pablo, con Silas, y yo no estaba muy murando hermano, que estaba haciendo el apóstol Pablo, Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, porque no le cantas a Dios, porque no alabas a Dios, quizás muchos pueden decir, bueno hermano, anda bendecido, si yo no bendecido, pues porque tengo Cristo en mi corazón, pero usted no conoce el proceso que había pasado, usted no sabe todo lo que yo vivo, tampoco con esa expresión yo quiero decir, porque oiga, quiero que tú tengas lástima por mí, diga, pobrecito, el hermano es Cristian, pobrecito el diablo, alabado sea Dios, que no tiene salvación, aleluya, nosotros estamos bendecidos, en el nombre de Jesús, pobrecito el diablo, nosotros estamos en victoria, hermano, pero es necesario, soportar hombre, decirle que está la partida, deja de lamentarte, ya digale, vos también, digale, papá, bendecido realmente, que así como es el proceso, ay, Samaya, Soa, así es de grande la bendición, que el Señor te va a dar, pues a su nombre, sea la gloria, hermano, aleluya, Dios es poderoso, bendiga a mis hermanos en Guatemala, mi hermana Norma, que nos está viendo, o sea Dios, Dios es poderoso, bendiga a mis hermanos en Estados Unidos, en diferentes partes, Dios es bueno, dice el Señor, y tal ama, que no la mancica más, que no te sigas lamentando, dice la mentación es 3.39, porque se lamenta el hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado, escudiremos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová, vuélvete a Jehová, hay gente, hermano, que se está lamentando terriblemente, porque te lamentas tanto, de darle las cosas a Dios, hombre, mire, cuando usted, aprenda a confiar en Dios, usted va a ver la gloria de Dios, ay, amado, no sé si hay alguien que me escuchó esta mañana, y tal ama, cuando tú empieces a confiar en Dios, aleluya, tú vas a ver la gloria de Dios, sabe, mi amado hermano, que yo me puedo ver en México, en Estados Unidos, predicando, alamado sea Dios, ahorita tengo un proceso judicial, que me toca estar primando, cada 15 días, aleluya, pero sé que el Señor va a hacer pedazos de ese proceso, y muy pronto vamos a estar en Estados Unidos, predicando el mensaje de salvación, porque para eso el Señor los ha mandado, Hechos 13, 47, porque así los ha mandado el Señor, diciendo, dispuesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación, hasta el último, de la tierra, aleluya, para eso Dios no ha levantado, pero hay gente ahora que como que son cucarachas, pasan encerrados en su casa, hay evangelistas, amados hermanos, que no los dejan salir la esposa, aleluya, si vas a predicar, te voy a dejar, alamados sea Dios, mi alma alaba, Dios no sé cuánto se goza, amén hermano, es necesario gozar, hay hermanitas que tienen ministerios, que son predicadoras hermanos, pero las tiene tal el diablo, las tiene la vida, alamados sea Dios, pero Dios bendiga a los guerreros, a las guerreras hermanos, que a pesar de todo, sigan predicando, el mensaje de salvación, aleluya, gloria a Dios, si hermano, es que esto es de servirle a Dios pues, en las buenas y en las malas, miren nosotros ahorita alegres, ahí vamos con todo, a los urdes, a predicarle a los pandilleros de la MS, que no arrepienten, oh pícaros, mi amado hermano, se viene a ir al infierno, el amado sea Dios, porque esta palabra es de bendición a esta mañana, pero esta palabra un día la va a jugar a todos hermanos, si amén, dice San Juan 12 48, el que me rechaza, y no recién mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará, en el día, postrero, esta palabra un día te va a juzgar, mi amado hermano, esta palabra ahora puede ser de bendición, para tu vida es necesario volverse a Dios, ya deje de murmurar, alamándose a Dios hermano, es que es necesario pagar el precio, hay gente hermano, que quiere ser usada por Dios, y que bueno hermano, ese pensamiento, es que está la madre, oiga ese sueño, que tu tienes, pero es necesario, pagar un precio, porque cree que mucha gente floja, se apartó de Jesús, San Juan 6 66, desde entonces muchos de sus discípulos, volvieron atrás, y ya no andaban con el, porque cree que estoy leyendo la Biblia, el hecho que no me mire, es que estoy abriendo la Biblia, y no quiere decir que no me gusta leer, lea la palabra del Señor hombre, aleluya, porque cree que mucha gente, se apartó de Jesús, eran fanáticos hermano, así como muchos que me están viendo, usted no es nada hombre, usted es fanático es, decirle que está la palabra suya, vos no es nada, arrepentirte, diga aleluya, amén hermano, es que esto no es así, San Juan 12 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor, si alguno me sirviera, decía Jesús, mi padre le honrará, yo te quiero honrar, cristiano sí, entre comillas, muchos, lastimosamente, solo son fanáticos, Dios no quiere seguidores, Dios quiere servidores hermano, gente que se goce, gente mi amado hermano, que si le dicen, usted va a barrer, va a barrer hermano, usted va a dirigir el culto, usted va a dirigir el culto, si todo es para la gloria del Señor, con los centros 3 23, dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacelo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor, recibirá la recompensa, de la herencia, porque Cristo, el Señor, serviza, aleluya, ¿a quién cree que le sirve usted? a yo le sirvo a mi esposa, dice, a la amado sea Dios, y la esposa, a yo le sirvo a mi esposo, que Dios va a arrepender, ¡diabolo! la salvación es personal, dice la mila, calata 6 5, porque cada uno llevará, su propia carga, yo te he entregado un ministerio hermano, mi amada hermana, yo te he entregado un ministerio, ¿para qué? para que lo pongas por obra, para que lo trabajes, allá estaba el apóstol Pablo, allá estaba atado de pies y manos, y el diablo estaba en el aire, porque el diablo había logrado su propósito, pero lo que el diablo no sabía, que el maestro, el gran arquitecto, llamado Jesús, tenía un proyecto, para que el lugar, oiga, tres cosas principales, dice la Biblia, mi amada hermano, aleluya, que cuando Pablo y Silas cantaban, de repente sobrevino un gran terremoto, y tal, amá, ¿saben qué representa el terremoto? es la presencia de Dios, yo no sé cuántos quieren provocar, la gloria de Dios en tu proceso, mi amada hermano, alabar, exaltar, Él es digno de ser alabado, Él se juega en la divinidad del hombre, bendito sea nuestro Dios, calió un terremoto, y se sobrevino un gran terremoto, de tal manera, que los cimientos de la cárcel, se sacudían, y todas las puertas se abrieron, las cadenas de todos, se soltaron, voy con los tres propósitos, que Jesús tenía para aquel lugar, en primer lugar, dice la Biblia, que el carcelero, se quiso matar, hermano, ¿y qué le dijo? no te mates, le dijo, ¿qué le dijo al apóstol Pablo, al carcelero? perdón el carcelero a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser santo? solo confesar, el primer punto, el segundo punto, allá había gente que necesitaba, escuchar la palabra del Señor, allá hay gente que anhelaba, un mensaje de parte del Maestro, y no podía ir cualquier persona, dile que está la basura, tú no eres cualquier persona, dile, tú no eres cualquier cosa, tú eres una persona, mi amado hermano, privilegiada de parte de Dios, que decide el Rey de Reyes, y Señor de Señores, oigan muchas personas, alabados sea Dios hermano, recibieron la bendición, tercer punto, la familia del carcelero, aceptaron a Cristo, y se bautizaron, es que mire hermano, el proyecto de Dios, es fiel hermano, el proyecto de Dios, es verdadero hermano, si tú estás pasando por un proceso, gozate, y dale con todo, la gloria a Dios, eso es lo que Dios, nos está pidiendo esta mañana, que dejemos de murmurar, y que nos metamos, a la bendición de Dios, amén, mi amado hermano, sabe que el día de ayer, estaba escuchando por ahí, que me dijeron, hermano Cristian, fíjense que, el presidente, oiga, Nayib Bukele, nos ha dicho de que, oiga, vamos a cerrar la iglesia, alabado sea Dios, que Dios va a reprender al diablo, hermano, hay gente que está contenta, pues, un montón de hijos del diablo, hermano, que aparecen ratas, hermano, que están encerrados, están alegres, pues, porque no van a salir de su casa, encuevados como que son cucarachas, no, 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 señores, si nosotros, venga lo que venga, hermano, vamos a andar predicando la palabra del Señor, y si usted nos cierra puertas, en diferentes campañas, que tenemos en estos días, cierre, alabado sea Dios, pero nosotros vamos a seguir, predicando el mensaje de salvación, gloria a Dios, y está la mamá, te voy a regalar una palabra, que Dios me regalaba, ya hace tres días, en una campaña, el Señor me decía, y vive Dios en los cielos, y si esta palabra no se cumple, entonces, yo soy falso, y lo que Dios me vio, yo me lo inventé, el Señor me dijo estas palabras, decirle a esto, óigame bien, que viene algo más fuerte, para esta tierra, que viene un proceso duro, ay, samayashua, porque lento, quita manisú, porque el Señor, de una u otra manera, te va a hacer entender, me decía el Señor, que clamaran bastante, por los niños, que clamen bastante, por tus hijos, y sabe, mi amado hermano, que esto, está escrito en la palabra, del Señor, Mateo 24 7, porque se levantará nación, contra nación, y reino, contra reino, amén hermano, será un peste, y terremoto, en diferentes lugares, y todo esto será, principio, de dolores, a nosotros, los cristianos, no nos tienen que preocupar eso, amén, allá anda un montón de gente, mi amado hermano, maldita, oiga, allá andan viendo, que día, le van a poner la vacuna, alabado sea Dios, que Jehová, reprenda al diablo hermano, y quien le está confiando usted, pues, porque digo maldita, le dice Jeremías 17 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón, que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón, se aparta de Jehová, yo sé que a muchos, no les gusta este mensaje, pero olor a Dios, que no te guste, amén, mi amado hermano, hay gente que anda desesperada, sacando cita, alabado sea Dios, no, 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 el apóstol Pablo, hermano, dice que lo maté una serpiente, y aquella persona decía, ya se va a morir, pero el apóstol Pablo, estaba más vivo, que lo vimos, alabado sea Dios, ay, Samaya Soa, ¿sabes por qué? porque el apóstol Pablo, tenía la presencia, del Espíritu Santo, y a su nombre, sea la gloria, yo no me puedo bajar locura, voy a gobernar por todos aquellos, que se han puesto, esa vacuna, alabado sea Dios, con la vacuna, sin la vacuna, alabado sea Dios, mi amado hermano, oiga, si el Señor decide quitarte la vida, lo va a hacer, dice Ecclesiastes 8.4, pues la palabra del Rey, es con potestad, y quien le dirá, ¿qué haces? Si el Señor hermano, déjenme uno algo, pues lo va a hacer hermano, el Señor dice, que hoy te vas a morir, te vas a morir, ¿y qué pasa? ¿Vos crees que esa inyección, te va a salvar? No hombre, mejor arrepiéntase, alabado sea Dios, y empieza a pregonar, el mensaje de salvación, hay gente tan miserable, que tiene los medios, alabado sea Dios, para poder venir, y hacer la obra, pero no quiere, ¿por qué? porque lastimosamente, perdieron la visión de Cristo, no, 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 es que esto no consiste, en palabras señores, esto necesita, que tenemos que accionar, yo sé que muchos, tienen fe, pero dice la palabra del Señor, que la fe sin obra, es muerta, amén hermano, la fe sin obra, es muerta, así que mis amados hermanos, démosle con todo, Dios me diga a mis hermanos, que nos vieron a través, a través de las redes sociales, bócese, démosle con todo, sabemos que los que aman a Dios, el amar a Dios, muchas veces te va a doler, el amar a Dios hermano, no es cualquier cosa, el amar a Dios hermano, es un proceso duro, pero al final de todo, aleluya, vas a ver y experimentar, el poder de Dios, hasta aquí la palabra, Dios les bendiga, sigamos, adelante, gloria a Dios, que bueno, que bueno, bendito sea el nombre, lo siguiente,